...de helicópteros en playas de Miches. La noticia que recibimos en el día de hoy de la ratificación del gobernador del Banco Central genera confianza. Califican de acertada y oportuna ratificación de Valdés Alviso al frente del Banco Central. Damos confianza a los ciudadanos. El presidente deja iniciados los trabajos para construir plantas fotovoltaicas en el municipio de Guerra. Y el país sorprendido, Fernando Tatis Jr., suspendido por 80 juegos tras dar positivo a sustancias controladas. Buenas noches, feliz viernes. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janice de Un, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con la audiencia preliminar del caso Medusa, ya que el juez que conoce el caso tiene casi dos horas deliberando sobre varios incidentes planteados por la barra de la defensa de los imputados en el expediente de corrupción que tiene como principal acusado al ex procurador Jan Alain Rodríguez y otros imputados. Jesús Camilo está en vivo con nosotros y nos dice más. Cuéntanos, pasamos contigo. Muchas gracias, buenas noches. Alrededor de 12 horas se ha prolongado esta audiencia en el caso de corrupción Medusa que tiene como principal imputado al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. Se tiene previsto que en esta audiencia se iniciaría el juicio preliminar en este proceso. Sin embargo, el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, se retiró a ponderar a las 6.40 minutos de la tarde. Y hasta esta hora no ha regresado, no ha retornado a estrado para decidir en torno a diferentes debates jurídicos que también han sido intensos aquí en esta sala de audiencia cuando el Ministerio Público y la defensa pues se han enfrentado jurídicamente los abogados de varios de los imputados en este caso de corrupción Medusa han pedido al tribunal que le otorgue un plazo de entre 20 a 100 días para que sean notificados del expediente acusatorio formulado por el Ministerio Público para analizar el expediente acusatorio y por supuesto para instrumentar mejor su defensa a lo que se ha opuesto el Ministerio Público en la persona de la directora general de persecución, Jenny Berenice Reynoso, quien dejó claro que el Ministerio Público no aceptará extorsión procesal ni tampoco según el órgano persecutor negociará con terrorista. Han sido estos los términos que ha utilizado la magistrada Jenny Berenice Reynoso al referirse a los imputados en este caso Medusa. Destacar que el expediente acusatorio consta de más de 12 mil páginas en el que son imputados pues 63 personas entre personas físicas y jurídicas. Quiero reiterar que hoy ha sido intensa pues esta audiencia de inicio, la preliminar del caso de corrupción Medusa que de acuerdo al Ministerio Público pues este supuesto entramado se lucró con miles de millones de pesos del erario público, un caso en que se le imputa pues asociación de malhechores, corrupción, lavado de activo, entre otros cargos. Reiterar que hasta el momento pues el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, no ha subido a estrado para fallar los intensos debates en torno a la petición de la defensa de algunos de los imputados que solicita de entre 20 a 100 días para conocer mejor el expediente y pues instrumentar mejor su defensa a lo que sea opuesto el Ministerio Público y pues ha pedido también que se le otorga un plazo no mayor de 45 días para que tengan esa oportunidad de estudiar el expediente acusatorio pero además pues garantizó ante el juez de que a los detenidos bajo arresto en Najayo hombres se le permitan los dispositivos técnicos para que ellos también tengan acceso y a estudiar pues los cargos que se les imputan. Esto es lo que tengo hasta el momento desde la sede de la Procuraduría General de la República desde la feria, retorno ahora con ustedes al estudio. Gracias Camila, estaremos dando seguimiento entonces. Representantes del Ministerio Público apresaron este viernes a una mujer vinculada a la desmantelada red que prostituía a mujeres de Colombia y Venezuela en la República Dominicana denominada Operación Catleya. Zafiro Sánchez González, ciudadana venezolana, era una de las cabecillas que se encontraba prófuga cuando se inició la operación que permitió el rescate de unas 80 mujeres que eran víctimas de trata de personas. Por el caso son imputados José Miguel, Michelle, Uridis, Daniel Enrique Abreo, José Alberto Rosario, entre otros. El caso fue aplazado para el próximo jueves. En otra información, el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu ha sido designado por cuatro presidentes de los distintos partidos en los últimos años que han apostado a la veteranía del funcionario para mantener a flote la estabilidad financiera de la nación, incluyendo ahora a Luisa Binader quien lo ha confirmado en la posición en dos ocasiones. Cesar Inarravelo tiene más información. Desde que fue designado gobernador del Banco Central por primera vez en el año 1994 por el extinto presidente Balaguer, ha contado con la confianza y el reconocimiento de cuatro presidentes constitucionales. Estos señores es lo que se llama un verdadero servidor público que se ha gastado y se gasta este país. Con esta ratificación, Héctor Valdés Albizu cumplirá 26 años manejando la política monetaria de la República Dominicana. Decisión que ha sido calificada como sabia por los empresarios, oficialistas y la misma oposición. La estabilidad macroeconómica que hemos gozado se debe en gran parte a las iniciativas, a las decisiones tomadas no solamente por el gobernador del Banco Central, sino también por todo su equipo. Para la vicepresidenta de los industriales, Circe Almanzar, los casi 30 años manejando crisis internacionales es un buen promedio que justifica la confirmación del experto economista. La noticia que recibimos en el día de hoy de la ratificación del gobernador del Banco Central genera confianza, genera optimismo, sobre todo porque estamos hablando de momentos difíciles, momentos en los que la situación mundial coloca en una vulnerabilidad a los países como los nuestros, a todos los países en el mundo. Reconocen en Valdés Albizu el manejo exitoso de cinco crisis económicas en los 26 años que lleva gerenciando la política monetaria de la nación. La economía del país se ha mantenido de una forma estable y esa decisión del presidente, de su grupo económico, pues yo lo veo muy factible, creo que cuenta con mi apoyo, es una decisión muy sabia en este momento. Realmente él ha hecho un buen trabajo, en lo particular entiendo así, y por eso ha estado durante tantos años. Es que la recuperación económica en medio de la pandemia y la recesión internacional es una constante en la que las medidas monetarias del Banco Central han sido fundamentales, lo que, para muchos, no debe ser interrumpido. Pienso que el gobernador del Banco Central ha podido lograr estabilizar o mantener la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana y obviamente el presidente Binagé le está dando un voto de confianza, yo pienso que se lo merece. ¿Se lo merece? Sí, yo pienso que sí. Independientemente de todo, si algo puede exhibir este gobierno es la estabilidad macroeconómica. Para los empresarios, el presidente Luis Abinader ha sido cauto en medio de la crisis y sus decisiones deben ser apoyadas. Yo creo que el presidente Abinader ha hecho un excelente trabajo ante circunstancias muy difíciles y merece el apoyo de todo el pueblo dominicano y definitivamente tiene otro apoyo para seguir haciendo el trabajo que está haciendo. La confirmación de Héctor Valdés Alviso hasta el 2024 completarán 28 años al frente de la política monetaria del Estado Dominicano con un manejo impecable de la economía del país que ha quedado evidenciado en la ratificación de los presidentes Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader. Apostemos al futuro con fe en Dios y optimismo en un mejor porvenir para nuestra patria. A propósito de este tema, el administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira, saludó este viernes la ratificación de Héctor Valdés Alviso como gobernador del Banco Central tras resaltar su manejo a la economía del país en medio de la crisis. Pereira también destacó la confianza que a su juicio brinda Valdés Alviso a los agentes económicos y el crecimiento que ha experimentado la economía dominicana. Entendemos que es una decisión acertada en donde todos los agentes económicos ven con complacencia esta decisión del presidente de la república en donde brinda confianza a los agentes económicos con la ratificación del gobernador del Banco Central que ha venido manejando la economía junto al equipo económico del gobierno de una manera extraordinaria. Nuestro país este año está creciendo, el pronóstico va a crecer por encima del 5%, nosotros vamos a crecer una envidia de lo que es el crecimiento de la región, de todos los países que conforman la región. Nuestro país está en franco crecimiento, el turismo está bien, la construcción está bien. El administrador del Banco de Reservas se refirió además a los financiamientos que otorga el gobierno a través de esa entidad a los micro, pequeños y medianos empresarios que según reveló, solo en el año 2021 superaron los 90 mil millones de pesos. El vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionís Sánchez, valoró la ratificación de Valdés Albizu en el Banco Central. Sin embargo, criticó que, según él, la presente gestión gobierne mayormente para los empresarios en detrimento de los más necesitados. Todo lo que ha tenido que ver con las decisiones que se han tomado, que afectan directamente a la población. Nosotros precisamente hemos estado pidiendo que en estos próximos dos años se gobierne más hacia el pueblo, menos hacia la oligarquía, que las decisiones se tomen en función de lo que más conviene al pueblo llano, al pueblo dominicano que está sufriendo la embestida de la inflación y de los altos costos. Dionís Sánchez dijo que, pese a los esfuerzos que hace el gobierno para mitigar el alto costo, sigue sin reflejarse el crecimiento económico en los más pobres. En otra información, el presidente Luis Abinader encabezó este viernes varias actividades que incluyeron el primer Picasso para la construcción de dos plantas fotovoltaicas en el municipio de Guerra, la puesta en servicio de la subestación Cabreto en San Luis y la entrega de títulos de propiedad en Monteplata. El presidente Abinader entregó 535 certificados de títulos definitivos en la comunidad de Mahahual, provincia de Monteplata, beneficiando a más de 1.800 personas. El mandatario resaltó la importancia de propiciar la seguridad a miles de familias, de tener un techo propio y reconocerle su derecho a la tierra. Damos confianza a los ciudadanos, esperanza a las familias y cumplimos con el mandato constitucional que garantiza a las personas a disfrutar de una vivienda digna, de una propiedad con todos los derechos y de un espacio en el que vivir felices y seguros ya es una realidad. El jefe de estado también puso en servicio varias líneas de transmisión que conectan la nueva subestación Cabreto a 345 mil kilovatios en la provincia de Santo Domingo. En su amplia agenda de este viernes, el presidente Abinader encabezó el primer palazo para la construcción de dos grandes plantas con capacidad para captar luz solar a gran escala y convertirla en energía eléctrica. Según ejecutivos de las empresas a cargo del proyecto, estas plantas cuya inversión ronda los 150 millones de dólares generarán 500 empleos directos en su fase de instalación. Queremos generar empleo, queremos apoyarnos en las comunidades locales y queremos que todo el pueblo dominicano se beneficie de nuestros proyectos. Y también tenemos los esfuerzos, los retos, el desafío grande de fortalecer y desarrollar y hacer más eficiente el subsector de distribución eléctrica. Cada parque contará con más de 149 mil paneles fotovoltaicos, 20 estaciones inversoras transformadoras, una subestación de elevación a 138 kilovatios con una vida útil de no menos de 30 años según sus promotores. Laurila Mar, RNN. El director ejecutivo de Alianza Público-Privada informó que en este mes inician la licitación de los hoteles que construirán en Pedernales con una inversión cerca de 800 millones de dólares este año. Simone Freud avanzó que en septiembre próximo abrirán otros procesos de licitación para continuar con el desarrollo turístico de la provincia sureña. En licitaciones que nosotros vamos a estar haciendo diversas entre la infraestructura de servicio, electricidad, temas de agua, los primeros hoteles, o sea que es parte de los 1.400 millones que nosotros tenemos previsto para invertir en la primera fase de los hoteles, que serían los 4.700 habitaciones que hemos avanzado. Alianza Público-Privada también abrió hoy una licitación para el puerto de crucero Arroyo Barril en Samaná. El Congreso Nacional está siendo sometido a un profundo proceso de embellecimiento que busca dejar reluciente la estructura legislativa. Decenas de empleados y técnicos trabajan dentro y fuera del Palacio Legislativo que deberá recibir el próximo 16 de agosto a senadores y diputados. Este 16 de agosto, en el 159 aniversario de la Restauración Dominicana en el Congreso Nacional, quedará juramentado el nuevo bufete directivo que tiene a Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco como los titulares escogidos para continuar al frente del Congreso. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.deo porque actualizamos todas las informaciones en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerden, escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Y a mí ella que no me venga con sus lágrimas. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial de la noche. Al volver, sabrá qué medida de coerción deberá cumplir mujer que atropelló tres hombres en el María Auxiliadora. También sabrá cuántos heridos dejó un accidente de tránsito en la carretera Jarabacoa-La Vega. Y les diremos qué decidieron las autoridades para profundizar la búsqueda del joven Alexander Zan en los alrededores del Mirador. Ya regresamos. ¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web y redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. ¡Vas por la ruta más rápida! Vas por la circunvalación de Santo Domingo por esta ruta. Tienes un ahorro de 51 minutos. Porque a veces, el tiempo lo es todo. Circunvalación Santo Domingo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma. Sino, lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores. Y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El autor Salman Rushdie, cuyos escritos provocaron amenazas de muerte desde Irán en la década de los 80. Fue atacado este viernes cuando se disponía a dar una conferencia en Nueva York. Katherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales de RNN. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El agresor que fue inmediatamente detenido es un joven identificado por la policía como Hadid Matar. De 24 años y residente en Nueva Jersey. Que en cinco horas después de su detención aún no había revelado los motivos del ataque. El escritor Salman Rushdie, de 75 años y amenazado de muerte desde 1989. En 1989 por una fetua emitida por el régimen iraní fue atacado con un cuchillo este viernes por un individuo durante una conferencia que iba a pronunciar en Chautauqua, en el norte de Estado de Nueva York. La orden de registro a la vivienda del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicada este viernes, revela que el exmandatario se llevó material clasificado a casa por lo que podría haber vulnerado la ley de espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la justicia. El gobierno mexicano afirmó este viernes que ya existen condiciones para ingresar a rescatar a los 10 mineros que llevan atrapados más de 200 horas en una mina de carbón en Sabinas, Estado de Coahuila, en el norte del país, tras una inundación. Además, el gobierno mexicano también elevó este viernes a 11 la cifra de muertos y a 6 la de detenidos tras la jornada de violencia de ayer jueves en la fronteriza Ciudad Juárez, donde un grupo criminal provocó un motín en una cárcel y después asesinó a ciudadanos, incluyendo un periodista de radio local. El ejército ruso incrementó el número de ataques aéreos contra las posiciones ucranianas en un intento de romper el estancamiento de su ofensiva en el Donbass, en el este de Ucrania. Viral en las redes sociales, el aterrizaje de un enorme Airbus A321neo de 44,5 metros de largo, aterrizando a poca distancia de unos turistas en el aeropuerto Alexandros Papadiamantis, en la isla griega de Siatos. Cada año se reúnen cientos de entusiastas de la aviación quienes tienen la oportunidad de apreciar estas aeronaves. La pista del aeropuerto de Siatos es considerada como la más corta de Europa. Incluso para reducir el rodaje de despegue, los aviones deben operar con poco peso, por lo que la mayoría solo carga suficiente combustible para recorrer unos 157 kilómetros. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana. Gracias, Catherine. Retomando con las informaciones nacionales, el Tribunal de Tránsito le impuso tres meses de prisión domiciliaria, impedimento de salida a la mujer, que atropelló a tres hombres el pasado día seis en el sector María Auxiliadora, y donde uno resultó muerto, otro lesionado y un tercero ileso. Si les dice, aquí no tienen la historia. Porque ella merecía estar en una cárcel, no bajo prisión domiciliaria. A la salida del tribunal, los familiares del fallecido se mostraron inconformes con la decisión. Los abogados de las partes dijeron que Yendi Ismelda Rojas Santana se mostró arrepentida de haber atropellado a los tres hombres cuando jugaban dominó en la calle Albert Tomás del sector María Auxiliadora. Y ahora quieren pintar la cosa como no son, pero Dios se la cobre. La justicia divina no come esa y a esa se la dejo. Y a mí ella que no me venga con sus lágrimas, ni nadie, que ahora las lágrimas mías son las que cuentan, porque yo fui la que perdí, mis hijos fueron que perdieron a sus padres. Ella está detenida, aunque esté en su casa, está detenida. Ella hizo todo un drama de arrepentimiento, que más adelante nosotros trataremos de derrumbarle lo que ella presentó, porque hay uno muerto y el otro está muy grave. El fallecido durante el accidente de tránsito respondía al nombre de Andrés Samuel Osuna, de 64 años. El lesionado es Gregorio Cuello, quien permanece ingresado, y un tercero que resultó ileso. La decisión de la magistrada consistió en prisión domiciliaria e impedimento de salida. La familia de la joven Yendri ha externado el dolor y el sufrimiento por la pérdida de la vida humana y la persona que se encuentra lesionada. Los abogados afirmaron que la mujer tenía permiso de conducir y le acompañaba a su hermano al momento de lo ocurrido. A la mujer le fue colocado un grillete para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Sila Dizaquino, RNN. Al menos 15 personas resultaron heridas este viernes durante un accidente de tránsito múltiple registrado en la carretera Federico Basilis, Tramo Buenavista, en La Vega. Los heridos fueron atendidos en el Hospital Luis Morillo King, donde recibieron el alta médica 14 de estos afectados. Según reportes preliminares, el choque ocurrió aproximadamente a las 5.30 de la mañana tras el chofer de un autobús que transportaba aproximadamente 60 personas y que se dirigía a un resort en Punta Cana perdiera el control del vehículo. Agentes de la Dirección de Control de Drogas y el Ministerio Público incautaron más de 23 mil gramos de un material presumiblemente es cocaína en medio de un operativo de vigilancia en el Distrito Nacional. La droga fue ocupada en dos maletas que portaban dos hombres que se disponían a abordar un vehículo en la avenida Simón Bolívar, casi esquina Winston Churchill. El Ministerio Público y la DNCD profundizan la investigación en relación al caso, mientras los detenidos, los dominicanos de 28 y 29 años, serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Las autoridades incineraron más de una tonelada de drogas ocupadas por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas como parte del plan que ejecutan de manera conjunta contra el narcotráfico. Las instituciones quemaron un total de 1,161 kilogramos que formaban parte de 643 casos de ocupación de drogas. Precisó que la mayor parte corresponde a cocaína con un total de 879.27 kilogramos. Agentes policiales especializados junto al Ministerio Público rastrearon este viernes cuevas ubicadas en la avenida Cayetano Germosén del Distrito Nacional en búsqueda del joven Alexander Moisés Sandías, de 18 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 16 de mayo. Las labores de rastreo del joven fueron desplegadas con la integración de policías y de unidades caninas. Asimismo, los equipos de búsqueda se trasladan hacia otros lugares que podrían relacionarse con el paradero de San Díaz. El gabinete del Ministerio de Energía y Minas se reunirá el próximo lunes para iniciar una evaluación general de la mina de la empresa en Maimón, donde permanecen atrapados dos mineros por más de 10 días. Asimismo, informó este viernes el ministro Antonio Almonte, quienes además explicó que esperan otros especialistas internacionales para trabajar en el proceso. El funcionario reiteró que los trabajos en la mina de Maimón permanecerán paralizados hasta que se autorice su apertura, luego de la evaluación de las condiciones tras el derrumbe que mantuvo atrapados a los dos mineros. El ministro de Turismo, David Collado, anunció este viernes que el uso de caballos, motores y aterrizaje de helicópteros están totalmente prohibidos en las playas del municipio de Miches, provincia El Ceibo. Collado hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde aseguró que Miches es un paraíso turístico que con el esfuerzo del sector público-privado se desarrollará en planificación y orden. El funcionario ratificó la prohibición tras asegurar que la playa de Miches se necesita de orden y planificación, por lo que no se permitirán motores ni aterrizajes de helicópteros en sus costas. Este 16 de agosto, el presidente Luis Abinadera arriba al segundo año de su mandato con una economía afectada por una de las peores crisis en las últimas décadas, impactada por las secuelas del COVID y la guerra de Ucrania, que mantiene un clima de inestabilidad a nivel mundial. Labrino Mar nos presenta a continuación un trabajo especial en el que aborda el manejo del gobierno en este escenario económico. Gracias, buenas noches. Pese a la crisis post-pandemia y los conflictos internacionales, el gobierno ha adoptado una serie de políticas orientadas a mantener la estabilidad económica del país. Es la combinación de la política monetaria acertada con la política fiscal, tanto del gasto público, especialmente la política del gasto público, así como de los organismos de control del gobierno. Esto ha permitido reactivar de forma acelerada el aparato productivo nacional y con ello dinamizar la economía a través de la recuperación de empleos y la reactivación del turismo. Otro factor que ha contribuido a la estabilidad económica ha sido el flujo de remesas, que solo en los primeros cinco meses de este año sobrepasaron los 4 mil millones de dólares, superando cifras de periodos pre-pandemia, según informes... la defensa del ciudadano Fausto José Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vázquez, licenciado Roberto González, Francisco Alberto Vázquez, licenciado Roberto González, José Alberto Abot Brugal, licenciado José Carlos Monagas, Rafael Salvador Razúb, licenciada Marisol García, Sean Hudson, licenciado Jaime Caonabo, Ricardo Antonio Carrasquero, licenciada Nicole Portes, José Antonio Santana Julián, licenciado Santiago Rodríguez, la defensa del ciudadano Felipe Armando Fernández, igual al licenciado Santiago Rodríguez, ciudadano Lisandro José Macarrulla, licenciado Miguel Valerio Giminián, Ismael Elías de Jesús, licenciado Rafael Lomba Gómez, gracias. 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 de récord, arriba de 120 dólares que vimos en el mes de junio. Eso ha permitido, efectivamente, Manuel, que la cifra del subsidio de esta semana sea la más baja desde la primera semana de enero de este año. En enero de este año, o sea, antes del anuncio del mes de marzo del presidente de la República, durante la primera semana de enero, se habían mantenido congelados también los precios de los combustibles y había un subsidio de 191 millones de pesos. Esta semana cayó de 450 a 198 millones de pesos y eso ha permitido evitar que subieran los precios de las gasolinas, la premium, 11 pesos, la regular, 18 pesos, el gasol regular, 48 pesos y el gasol óptimo, 52 pesos. No se está hablando del GLP, por lo que yo creo que ya no hay subsidio con el GLP y quizás de seguir manteniéndose esta tendencia a la baja, quién sabe, pero se necesita más baja del petróleo, se pudiesen empezar a bajar los combustibles, pero ahorita el calor no está en la sábana, la sábana no aguanta para tanto, tendría que bajar entre 10 a 15 dólares más los precios del petróleo para permitir una baja, especialmente en el caso de los gasolinas. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy, les invito a que me sigan allá en mi contacto en Twitter, arrobas, ebrar H, y por supuesto esperamos regresar con todos ustedes para este lunes, mismo lugar, misma hora, hasta luego. Si de algo saben las abejas, es de flores, hay de todo tipo, y para todos los momentos, lo importante no es sólo su color, tamaño o forma, sino, lo que hace sentir cada una, y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central. La generación de políticas y de la cooperación intra y extra regional para avanzar en la consecución del desarrollo sostenible de nuestros países. A través de los años, los esfuerzos, la inversión en nuestras economías, hemos logrado grandes avances en el sistema de integración, pero todavía tenemos muchos retos que enfrentar, más aún en una geopolítica cambiante. En la reunión extraordinaria de jefes de estado que presidió Luis Abinader, contó con la asistencia de representantes de Bélice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El SICA es un mecanismo de integración regional que lo conforman República Dominicana, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Bélice y Nicaragua. Juan Francisco Herrera, RNN. Y sepa que todo está listo para la inauguración de los nuevos espacios construidos en el marco de los trabajos de remodelación de la segunda etapa de la Duarte con París, que estaría siendo entregada el próximo lunes, en un acto que se espera esté encabezado por el presidente Luis Abinader. Escarly Guichardo tiene la historia. Todos los comerciantes se le puso agua potable, su cableado, eléctrico, su cerrado. Una vez sean asignadas las casetas a estos vendedores informales, los buhoneros podrán organizar sus mercancías en las diferentes estructuras de metal. Este proyecto es un ejemplo, un ejemplo país, que debe ser replicado en otros lugares por el impacto, no solamente en el comercio, sino en la vida del ciudadano que pasa por aquí día a día porque tiene más seguridad. Sabe que antes de venir a la Duarte con París es sinónimo de que te atraquen, que te quiten tu teléfono, tus pertenencias, ahora no. Para la remodelación de la primera y segunda etapa, las autoridades han dispuesto de una inversión de unos ciento setenta millones de pesos. Buhoneros que operan en el lugar aseguran que el proyecto, además de transformar el comercio, beneficiará a ciudadanos que residen en estos alrededores. Pero ahora es más libre la circulación y siempre van a ver policías municipales, policías de Politur, la gente se va a sentir con confianza de venir aquí ante nosotros los buhoneros. Porque ahora nosotros estamos en la París turística, que nunca se viajaron, y todo el que viene aquí pregunta que si esta es la París. Entonces nosotros le decimos que sí, porque de ser de perdidos, porque ahora la nueva remodelación está perfecta y nunca había habido una cosa igual. Esta segunda etapa cuenta con un total de cincuenta y ocho casetas. Escarelet Guichardo, RNN. El gobierno mantiene sin variación los precios de todos los combustibles para la semana del sábado trece al viernes diecinueve de agosto, para la cual se dispuso un subsidio de ciento noventa y ocho punto cuatro millones de pesos. Conductores aplauden esta medida. Valencia Alcántara con más. Se mantienen las expectativas de una baja en la demanda mundial de petróleo producto de la recesión económica. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES informó que para la tercera semana de este mes de agosto, los precios de todos los carburantes están congelados. La gasolina premium se venderá a doscientos noventa y tres pesos con sesenta centavos por galón. La regular se venderá a doscientos setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos por galón. El gasolina regular se venderá a doscientos veintiún pesos con sesenta centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a doscientos cuarenta y un pesos con diez centavos por galón. Por su parte, el gas licuado de petróleo se venderá a ciento cuarenta y siete pesos con sesenta centavos por galón y el gas natural a veintiocho punto noventa siete pesos por metro cúbico. Todos los combustibles mantienen su precio. Los combustibles se mantendrán sin variación debido a que el estado asumió las alzas equivalentes a los ciento noventa y ocho punto cuatro millones de pesos. La inflación ha comenzado a ceder, aunque tímidamente, mejorando las expectativas de los mercados. En resumidas cuentas, el gobierno mantiene su compromiso con la ciudadanía de mantener invariables los precios de los combustibles, asumiendo con ellos, con ellos alrededor de doscientos millones de pesos. Ciudadanos en general califican la medida como acertada debido a la crisis mundial. Ahora mismo aquí está más barata que en muchos lugares del mundo. Ok, está muy bien eso. ¿La califica como atinada usted esta medida? No, está bien, seguro. Porque en los mismos Estados Unidos está más barata que aquí, ahora mismo. Porque la verdad hay que decirla. Estoy positivo, sí. El presidente de vida de él, hay que darle tiempo a él. Es un presidente realmente bueno. Para mí es un tipo bueno. Él va a hacer muchas cosas buenas. Pero hay que darle tiempo. En cuatro años aquí no va a poder hacer todos. Hay que darle tiempo. El gobierno contempla seguir subsidiando el combustible en lo que queda de este año, mientras el precio del petróleo por barril no cotice por debajo de ochenta y cinco dólares. Lencia Alcántara, RNN. En otra información, suplidores de alimentos escolares protestaron frente al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil en demanda de que sea anulada la última licitación, alegando que los pliegos fueron mal elaborados. Consecuencia obtenida de una muestra de ocho licitaciones de la 35. En ocho provincias tenemos que participaron 902 oferentes. Concursaron por 460 lotes. Pero de esos 460 lotes que fueron adjudicados, solamente se beneficiaron 401 suplidor en detrimento de 501 más. Esto es un llamado de auxilio al presidente de la república. ¿Por qué? Porque las MIPIMES son las que sustentan la microeconomía de un país y con el cierre de cada una de ellas, con estos oferentes aquí presentes, y muchos de ellos que no pudieron estar aquí porque se les dificulta hasta la economía para moverse por la falta de pago que ha tenido esta institución. Los manifestantes cuestionaron seis de ocho provincias analizadas a unos 28 proponentes que les fueron adjudicados 65 lotes por más de 1.608 millones 707 mil pesos. Los suplidores de desayuno y almuerzo escolar acudieron a Lina Vie con cucharones en mano, mientras decenas de agentes de la Policía Nacional custodiaban la protesta. El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro, defendió la transparencia del proceso de contratación de servicios de alimentación de la jornada escolar extendida para los años lectivos 2022-2023 y 2023-2024. Mediante un comunicado, Castro aseguró que estas licitaciones que iniciaron en marzo de este año participaron un total de 2.177 oferentes, quienes competían por 1.350 lotes. Asimismo, resaltó que estas evaluaciones también incluyeron por primera vez la ejecución de la debida diligencia pública, sin embargo, varios suplidores del desayuno escolar protestaron frente al Inavie. De los cientos de pacientes con cáncer que a diario reciben atención en los centros médicos especializados en el tratamiento de esta enfermedad, especialmente aquellos que viven en el interior del país, en muchas ocasiones no saben dónde quedarse mientras reciben sus tratamientos. Por eso, encuentran de esta fundación una tabla de salvación. Léense Alcántara con más detalles en la siguiente historia. Cuando tú ves a una persona que no tiene dónde dormir y tú le puedes dar un techo, un hogar, fuera de su hogar, eso vale mucho, sobre todo un paciente que quizá es su última oportunidad de recibir bienestar. Faces Dominicana, la primera casa de acogida para pacientes con cáncer en el país, tiene una capacidad limitada de 15 personas debido al espacio que posee. Hemos tenido pacientes que han durado aquí seis semanas, han durado creo que dos meses, ¿verdad? Dos meses con nosotros, porque son pacientes, por ejemplo, que se dan clima o radiación de lunes a viernes, vienen de Barahona o vienen de Samaná, no pueden estar en el oncológico todos los días a las diez de la mañana, esos son nuestros pacientes con los que más estamos trabajando. La limitación no le ha impedido a la fundación dar ese respaldo, que son aquellas personas que más lo necesitan, como es el caso del señor Ramón Antonio Ortega, de 77 años, que fue diagnosticado con cáncer de próstata hace diez años. primeramente me sentía un dolor aquí abajo, luego fui a un médico, estuve chequeándome en San Francisco de Macorri, me hicieron una pequeña operación y ahí fue que me detectaron el cáncer primero, duré diez años poniéndome inyecciones con el tratamiento, pero después de dieciocho para acá, también me enfermé de corazón. Lucha que ha podido enfrentar gracias al apoyo ofrecido por el hogar que dirige Faris de León, quien según narra ha sido más que una hermana para él en este proceso. Y ahora aquí, ya de último, no teníamos, cuando me dijeron que tenía que hacer esa química, no hallábamos cómoda y nula, porque podíamos hallar alojamiento, teníamos que cruzar la capital, y usted sabe que cruzar la capital todo día, todo día, o venir en agua, cogiendo vehículos, todo día, no es fácil. En el lugar, ubicado en el Distrito Nacional, recibe alojamiento, comida, pasaje, para acudir al centro médico a recibir sus terapias, todo totalmente gratuito. La bendición más grande en este proceso ha sido esta casa, al junto de los médicos, pero aquí, desde que yo llegué aquí, en el primer día, yo sentí como así, como si hubiera sido como parte de un paraíso. Otra de las cosas que destaca don Ramón es que ha podido alojarse en la casa de apoyo, junto a su compañera de batallas de más de 50 años, la señora Juana Guzmán. No hay reparación, si queremos ir más allá atrás, si queremos quedar más aquí en el comedor, aquí en mi balcón. Yo me siento muy bien, ahí en el camino. En la semana pasada vino una hija mía, la más pequeña, y llegó feliz. A la fecha, el centro de acogida para pacientes con cáncer ha recibido en sus instalaciones cada orejas que ya acompañaban Amanda la enfermedad. A la próxima residente anan una legislatura, ¿eh? Entonces, ya exactos trabajadores, desde que like, desde que se ve 나오나 la estatutada debeقirir sus Group parentheses que no se han denunciante. Gracias. Gracias.